El congresista Juan Búrdoz Oliveros. El congresista Quiria Alcázar Agüero. Presente. El congresista Jorge Arturo Ceballos Zaponte. Señor coordinador, ha presentado licencia. Se encuentran presentes en la sala. Cinco congresistas. Por lo tanto, se cuentan con el quórum reglamentario para iniciar la sesión. Muy bien. Nuevamente, señores congresistas, muy buenos días. Contando con el quórum correspondiente para la instalación y elección de la mesa directiva de la comisión. Sílvase, señor secretario, dar lectura al nombre de la comisión, siendo las nueve y cuarenta y ocho minutos del día de hoy, jueves veintiuno, ¿correcto? Veintiuno de octubre del dos mil veintidós. Señor secretario, sílvase dar lectura del nombre de la comisión y al mismo tiempo, para proceder a la elección, sugiero una vez de que dé el nombre exacto de la comisión, para que se establezca la forma de votación y de la elección respectiva. Proceda, señor. Señor coordinador, señores congresistas, el Pleno del Congreso de la República, en la sesión celebrada el doce de agosto de dos mil veintiuno, con la dispensa del trámite de aprobación de acta, aprobó el texto sustitutorio de las mociones de orden del día siete y diecinueve acumuladas, en la que acordó conformar una comisión investigadora encargada de investigar las presuntas irregularidades y posibles actos de corrupción en la gestión de las contrataciones de bienes, servicios, medicamentos, contratación de personal realizados por el Seguro Social de Salud, E-Salud, MINSA, gobiernos locales y gobiernos regionales durante el periodo de emergencia sanitaria nacional por motivo del COVID-19, desde marzo de dos mil veinte hasta la actualidad, otorgándoles un plazo de ciento ochenta días hábiles para llevar el proceso de investigación. Muy bien, vamos a proceder seguidamente a la a la elección de la mesa directiva de la comisión, para lo cual sugiero de que ésta sea por propuestas cerradas, y en ese sentido, este, pido que hagan llegar las propuestas que ustedes tienen, teniendo en cuenta de que la comisión, la mesa de la comisión está, cuenta con un presidente, un vicepresidente y un secretario. Por favor, les pido a los señores congresistas y que tomen nota el secretario técnico, las propuestas de los posibles, este, congresistas que van a asumir este tan, esta tan importante comisión. Está abierta propuestas, señores congresistas. La palabra, señor coordinador. Tiene usted la palabra, congresista. Sí, le saluda el congresista Alejandro Soto Reyes. Quiero proponer para la presidencia de esta comisión al doctor Raúl Guamán Coronado, en consideración de que es médico de profesión. Y él podría dirigir los destinos de esta comisión de mejor forma, con más conocimiento de causa. Eso quería dejar en, como constancia, señor coordinador. Está bien, pero la, lo que vamos a elegir es con una propuesta de lista cerrada, es decir, usted tiene que proponer quién es el vicepresidente y quién es también el secretario en la lista que va con el congresista Guamán Coronado. En todo caso, sería el presidente, el doctor Raúl Guamán Coronado, y el presidente, el señor José Alberto Arreola Tueros, y, a ver. Margot Palacios Guamán, de la agrupación Libre, para el cargo de secretario. Correcto, correcto, congresista. Señor secretario, sílvase tomar nota al respecto. ¿Alguna otra propuesta que existe al respecto? La palabra, señor coordinador. ¿Tiene usted la palabra? Congresista Guamán Coronado Raúl. Adelante, congresista Guamán. Yo propongo, propongo al congresista Alcarrás en la presidencia, congresista Arriola en la vicepresidencia, y al congresista Raimundo como secretario. A ver, nuevamente repita, por favor, los nombres de las propuestas, nombres completos, sería mejor. A ver, propongo al congresista Yorel Kira Alcarrás Agüero como presidente. Al congresista José Alberto Arriola Tueros como vicepresidente. Y al congresista Edgar Raimundo Mercado como secretario. Ya está. Esas serían las dos propuestas. Yo les pediría de manera muy especial, señor congresista, que usted ha hecho la propuesta, por ser yo el coordinador de este grupo. Yo, este, declinaría para la propuesta que me han hecho, que yo me siento muy honrado, por cierto, pero yo voy a ser miembro de la comisión, no tengo ningún inconveniente. Y declino la propuesta para que usted haga una, un, proponga una persona en reemplazo mío. Y tendríamos ya las dos listas para poder ir al voto. De ser así, en todo caso, propondría al congresista Alejandro, perdón, perdón. Sí, continúe, continúe. Continúe, congresista. Sí, te estoy escuchando, escuchamos. Adelante, congresista, le escuchamos. En todo caso, de desistir, ya, en caso de desistir usted, en todo caso, propondría al señor Juan Bartolomé Burgos Oliveros en su condición de secretario. Correcto, correcto. Señor técnico, por favor, dé lectura a las listas propuestas, teniendo en cuenta si los congresistas propuestos se encuentran en la, en las, actualmente en la, en sesión, mejor dicho, en la, participando en esta reunión de instalación. Tiene el uso de la palabra, señor técnico, por favor, dé lectura a las propuestas. Señor, señor, señor propuesto de... Buenos días, buenos días, disculpen. He tenido un problema con el internet, este, para dejar constancia en mi asistencia. Soy león, resista a Margot Palacios, disculpen por este desperfecto técnico. Que se dé por presentada la asistencia, por favor, de la congresista Margot Palacios. Señor técnico, prosiga, por favor, dé cuenta de las, de las propuestas que existe para entrar a la votación. Señale, por favor, los nombres completos, la agrupación política que corresponde y los cargos que postulen. Adelante, señor secretario técnico. La, la primera, la lista número uno, propuesta por el congresista Soto Reyes, está compuesta por, para el cargo de presidente, el doctor Raúl Guamán Coronado, vicepresidente, el señor José Arriola, y como secretario, la señora Margot Palacios Guamán. La, la lista número dos, propuesta por el congresista Guamán Coronado, está compuesta por, el, como presidenta, la señora Yorel Kira Alcarrás, vicepresidente, el señor José Alberto Arriola, y como secretario, el señor, el señor congresista, Juan Bartolomé Burgos Oliveros. Correcto. Todos ellos se encuentran en estos momentos presentes en la sesión. La, la lista número dos, propuesta por el congresista Guamán Coronado, Muy buenas, buenos días nuevamente. Yo desistiría del cargo de secretaria, por favor, y agradecerle la propuesta que me hizo el colega congresista. El congresista Burgos no contestó, como presidente. A ver, vamos a ordenar, por favor, por favor, vamos a ordenar un poco. Este, acaba de hacer una intervención la congresista. Margot Palacios, buenos días, congresista. Margot Palacios, ¿cómo estás, congresista Margot? Este, la congresista Margot Palacios acaba de hacer una intervención decidiendo por estar al cargo de secretaria. Este, consecuencia, la lista, por favor, hay mucha biblia de alguno de los congresistas. Ahora sí. Entonces, les decía que acaba de hacer, de asistir la presentación como secretaria de la congresista Margot y, este, esa lista tiene la oportunidad de inmediatamente presentar una, una alternativa para que ocupe el cargo de secretario o secretaria. Secretario técnico, por favor, ¿me escucha secretario técnico? Señor coordinador, si me permite. Sí, claro que sí. Adelante. Yo propongo que se elija al presidente y vicepresidente de la comisión dejándose, por el momento, de la cargo de secretaria. En razón de que hay, creo, varios congresistas que no están conectados, a quienes habría que hacer es la consulta pertinente. Sí, el problema, congresista, es de que la mesa, para instalar, al elegir, tenemos que elegir a los cargos completos de la mesa para dar por instalada. No podemos dejar ningún cargo pendiente por elegir. Entonces, hagamos el esfuerzo, ya que hemos estado acá presentes, por favor, para poder, en todo caso, lo que puedo hacer es dar un pequeñísimo cuarto intermedio de unos dos, tres minutos, para que ordenen bien las cosas, e ir adelante a la elección e instalamos, porque no podemos nosotros instalar solamente con los cargos de presidente y vicepresidente y dejando pendiente el tercer cargo para elegir posteriormente. Eso no es posible, de acuerdo al reglamento. Señor coordinador, ¿me permite? Diga, adelante. Por favor, con el nombre que corresponde, congresista, su nombre. Soy el congresista José de Río Latueros. Esta comisión es una de las más complejas y una de las más importantes de todas las comisiones que el Congreso ha tomado en cuenta. Y requiere que todo esté incluido usted, presidente, aquí. El Salud es una institución compleja. Yo la conozco. Igualmente que MISA, etcétera. Y es más, no se trata no solamente de nombres, sino de que las personas que le enteran, sobre todo en los cargos directivos, tengan experiencia suficiente para ocupar los cargos. No se trata solamente de un aspecto lírico. Y yo sí le sugiero a usted, que también estamos ya a cuartas del pleno, y ha habido un retraso, y no ha habido mucha dirigencia en su sentido, que en todo caso termine el pleno y venimos acá, y todos los nueve elegimos en forma nominal o en forma de lista cerrada, pero con usted presente, usted es la que preside esta mesa de instalación. Entonces, me permito eso, porque lógicamente también se ve una falta de responsabilidad que otros congresistas, pues sabiendo que esta es la segunda situación, no hayan venido. Entonces, habrá que decir a su bancada, pues, oiga, reemplace a su representante, porque lamentablemente no está demostrando seriedad que es para lo que hemos sido elegidos. Nada más, señor coordinador. Gracias. Ya, muy bien. Miren, congresistas, esta es una reunión semipresencial, y yo pienso de que ya tenemos el quórum, ¿no es cierto?, por eso que estamos llevando adelante, estamos en la etapa de las propuestas para pasar a elección, y les considero que hagamos un esfuerzo a las 10 de la mañana, esto se termina en 10 minutos, se da la votación y después se instala, y listo, congresistas, a trabajar. Yo pienso que no es pertinente, salvo mejor parecer, por supuesto, de que posterguemos para después, porque no se sabe cómo vamos a, cuál será la agenda, los congresistas, o cómo va a ser, pero hagamos un esfuerzo, congresistas. Ya tenemos propuestas dos listas. Una de ellas le falta la propuesta de un secretario, y entonces, en todo caso, vamos con la lista que tiene, que está completa. Señor coordinador, me permite, señor coordinador, ser secretario técnico. Sí, usted, secretario técnico. Permítame hacer una sugerencia. Por práctica parlamentaria, y por la experiencia que nosotros tenemos ya en el Congreso de muchos años, hemos visto que es posible elegir las listas con dos miembros, por cuanto el desistimiento ha sido reciente en el caso de la lista uno, y en la lista dos, el congresista Juan Burgos no se encuentra en la sesión. Por lo tanto, yo sugiero a ustedes que lleve a cabo la elección solamente del presidente y vicepresidente, cuando salvo mejor parecer de los señores congresistas. Bueno, yo no tengo inconveniente si el secretario técnico ha señalado de que está conforme al reglamento y no va a haber ninguna observación posterior. De acuerdo, no hay ningún inconveniente. En todo caso, señores congresistas, si hay alguna oposición a lo planteado, lo hagan en este momento, sobre lo contrario, continuamos ya con la elección. ¿Alguna opinión distinta, señores congresistas? Sí, congresista Reymundo. Sí, congresista, tiene el uso de la palabra. Bueno, yo solo quiero dejar constancia de que tengo una observación con relación a la lista número dos, y lo quiero sustentar rápidamente. La lista número dos estaría presidida por la señora Llorel Kiara Alcaraz Agüero. ¿De acuerdo? Correcto. Sin embargo, en una publicación aparecida en el día de convenio de fecha 21 de octubre, la publicación señala que la congresista de Somos Perú la contrató como asesora a la señora Miriam Morales, vinculada al expresidente Martín Vizcarra. Martín Vizcarra, además, ha cuestionado por haber recibido vacunas él y su familia, y por tanto, habría algún impedimento de carácter moral, más que todo, para que la señora en mención pueda presidir esta comisión. Se trata de hacer una evaluación al mince de salud, entre otras cosas, razón por la cual dejo constancia de este hecho, señor coordinador. Muy bien, señor congresista, eso es lo que usted ha hecho, dejar constancia. Señor, señor coordinador de la misma... Perdóneme, congresista, perdóneme terminar. Este, le voy a dar uso de la palabra enseguida. Es una constancia que usted ha dejado y los señores congresistas, obviamente, tomarán en cuenta al momento del voto, no sin antes escuchar a la congresista aludida. Tiene usted la palabra, congresista. Buenos días. No, no soy la congresista aludida. Justamente, la de la persona que está hablando. La de la congresista aludida. Sí, justamente. Vamos a hablar un poquito. ¿Quién es el que? ¿Quién, qué congresista va a hacer uso de la palabra, por favor? Alcarrás. Congresista Alcarrás. Ya que está hablando de mi persona. Tiene usted la luz a la palabra. Gracias, presidente. A ver, sí, efectivamente, parece que acá, este, lo que estoy viendo es que hay conflictos o intereses particulares. El hecho de que yo haya contratado a una persona que haya tenido alguna denuncia no tiene nada que ver con mi persona. La que no está cuestionada no soy yo. La que no me ha vacunado no he sido yo, señores. Y no me tienen por qué juzgar a mí ni condenarme de algo que no he hecho. Solamente el hecho de tener un personal que está siendo investigado no tiene nada que ver con mi cargo. Yo no sé por qué mezclan una cosa con la otra. Acá no he sido denunciada yo. Y pueden ver mi hoja de vida. Mi hoja de vida no tiene ninguna denuncia. A comparación de otros congresistas que sí tienen denuncias y tienen intereses particulares. Parece que influye bastante el voto de ayer. Yo voto a conciencia, señores. Si no les gusta la forma como voto, bueno, ese es problema de cada quien. Pero acá no estoy siendo cuestionada yo solamente por contratar. Yo no he sido denunciada. Y eso les estoy diciendo a todos los que están participando en este evento. Ahora, como dijo hace rato el congresista Riola, acá parece que hay conflictos y hay intereses particulares. No sé por qué no quieren que entren. Si todos dicen que a la que he contratado tiene un vínculo con el señor Vizcarra o la señora Miriam Morales tienen, con mucha más razón. ¿Qué piensan? ¿Que yo no voy a investigar? ¿O que yo voy a cubrirles? Yo no tengo por qué cubrirles, señores. Yo voy a hacer mi trabajo. Aparte, no solamente trabajo yo. Voy a trabajar con dos personas que también están en contra de lo que ha habido, de todas las denuncias que ha habido de lo que es salud. Entonces, no me echen a mí una denuncia que no tengo. Caso contrario, que si tienen muchos congresistas. Y si vamos a comenzar a hurgar el pasado de todos, discúrbeme, entonces nunca vamos a armar una comisión. Pero no mezclemos papas con camotes, señores. Gracias. Muy bien. Muy bien, señora congresista. Ya hemos escuchado las opiniones de una u otra parte de los señores congresistas. Entonces, ahora entramos al voto para que a través de lo que ustedes consideren pertinente puedan expresar en el voto. Bien, señores congresistas. Señor presidente, entonces. Señor presidente, yo, señor coordinador, yo pedí hace un momento también participar. Claro, consigue usted. ¿Su nombre, congresista? Sí, soy la congresista Margot Palacios. De igual manera. Adelante, congresista Margot. Sí, en relación al tema en administración pública sabemos muy bien cuál es el tema del conflicto de intereses. Al tener la colega congresista contratada a un personal investigada y que está siendo investigada por actos en los cuales se ha visto en el anterior gobierno que el expresidente de la República ha estado beneficiándose con su cargo, obteniendo inclusive las vacunas cuando el pueblo peruano se moría. Esos son conflictos de intereses y yo también dejaría constancia a ello. ¿Quién tiene que dirigir esta comisión que va a investigar esos actos irregulares, esos presuntos actos irregulares, no tendría que tener ningún tipo de conflicto de interés. Muchas gracias. Correcto, congresistas. Han escuchado ustedes las diferentes posiciones. Ahora estamos ya entrando para votación y ustedes expresarán a través del voto su conformidad o rechazo respecto a las dos listas propuestas. En consecuencia, señor secretario técnico, por favor, quede establecido entonces de que hay dos listas. Una lista, señor coordinador, que sería la lista una presidida por quién, señor coordinador, la lista uno. La lista uno está presidida por el congresista Raúl Guamán Coronado y como vicepresidente el congresista José Alberto Arriola Tueros. Correcto, la segunda lista. La lista número dos presidida por la congresista Yorel Kira Alcarrás Agüero y como vicepresidente el congresista José Alberto Arriola Tueros. Correcto, entonces entramos al voto. Señores congresistas, sírvanse ustedes votar por la lista, ya sea por la lista número uno o la lista número dos, dejando constancia de que solamente vamos a elegir al presidente y vicepresidente en esta oportunidad y la tercera se incorporará una vez instalada al secretario y o secretaria congresista. Entonces, llame usted al voto, señor secretario técnico, conforme a la asistencia registrada. ¿Se va a proceder a votar lista por lista, señor coordinador? Sí, pero señalando siempre la lista número uno presidida por tal persona presidente y la lista número dos presidida por tal otra persona. Por favor, al voto. Por la lista número uno conformada como vicepresidente por el congresista Raúl Guamán Coronado y como vicepresidente el congresista José Alberto Arreola Toro. Congresista Edgar Raimundo Mercado. Pero, lea también la otra lista para saber quién es lo conforme. Conformada como presidente por la congresista Yorel Kira Agüero y como vicepresidente el congresista José Alberto Arreola Tueros. Correcto, entonces tenemos dos listas, la lista número uno y la lista número dos. Ahora sí, empezamos la votación. Congresista Edgar Raimundo Mercado. Lista número dos. Congresista Margot Palacios Guamán. Congresista Margot Palacios Guamán. A favor. Indique su número de lista por favor congresista. Ok, la lista número uno. Congresista Raúl Guamán Coronado. Lista dos. Congresista José Arreola Tueros. Dos. Congresista José Alejandro Soto Reyes. Alejandro Soto Reyes. Solo Alejandro. Lista número uno. Congresista Yorel Kira Alcarrás Agüero. Lista número dos. Señor congresista han culminado la votación y voy a darle el resultado. Por la lista uno. Continúe. Dos votos a favor de la lista uno. Por la lista dos. ¿Aló? Cuatro votos. La lista dos. Cuatro votos. En consecuencia, la lista que ha obtenido la mayor votación es la lista número dos conformada por, como vicepresidente por la congresista Yorel Kira Alcarrás Agüero y como vicepresidente el congresista José Alberto Arreola Tueros. Conforme, de acuerdo a los resultados, por mayoría ha sido elegida la lista número dos por las personas y congresistas antes indicados. En consecuencia, esta coordinación declara como ganadores a la lista número dos y invitamos a la congresista Kira para que pueda asumir, declaro, antes de eso declaro por instalada la comisión con las personas y los congresistas antes señalados e invito a la presidencia a la presidenta de esta comisión a fin de que asuma y pueda dar las palabras que correspondan ya instaladas oficialmente esta comisión y también como tal pueda asumir ya la presidencia de la comisión. Congresista Kira tiene el uso de la palabra. ¿Algo? ¿Se escuchó? ¿Algo? ¿Me escuchan? Bueno, si se escucha adelante, adelante. A todos los compañeros, señor presidente, señores congresistas, declaro instalada la comisión investigadora que investigue las presuntas irregularidades y posibles actos de corrupción en la gestión de la contratación de bienes, servicios, medicamentos, contratación de personal realizados por el Seguro Social de Salud, Salud, Minsa, gobiernos locales y gobiernos regionales. durante el periodo de emergencia sanitaria nacional por motivo del COVID-19, desde marzo del 2020 hasta la actualidad por el plazo de 180 días hábiles. El presidente, con la finalidad de establecer en orden el proceso de investigación encomendado por el Pleno del Congreso, vamos a recibir las propuestas para fijar el día y la hora de las sesiones ordinarias de la comisión. Los señores que desean hacer su propuesta pueden hacerlo en este momento del día y la fecha y la hora, por favor. Luego del acuerdo, se acordará también fijar como día y hora para llevar a cabo las sesiones ordinarias de la comisión investigadora los días de cada semana y las horas, por favor. ¿Tienen alguna propuesta ahorita los que están presentes y conectados para escoger la próxima fecha de la sesión? La palabra. Señora presidenta. Señora presidenta. Sí. Sí, buenos días y felicitarle por el cargo. Yo propongo los días viernes a las 11 de la mañana. ¿Alguien más que quiera proponer ocho días o otro horario? La palabra. Todos tenemos que revisar nuestras agendas que tenemos en la semana. Sí. No podemos ahorita, porque a lo mejor lo que propone un congresista se trastoca con lo que uno tiene que participar en comisiones y ya se ha visto en estos prácticamente tres meses de gestión que muchos congresistas ni siquiera asisten a sus comisiones y siempre están con las dispensas del caso. En ese caso, yo lo que pediría sería que cada uno revise sus agendas que tienen en la semana. Incluso la próxima semana tenemos pleno en Cajamarca. La mayoría va a viajar. Y francamente, si queremos asumir una responsabilidad de esta naturaleza que es bien compleja, tenemos que hacer un horario que no se interponga con otras funciones. En lo personal, a partir de las 5 de la tarde. No hay problema hasta las 6, 7, 8 de la noche. Cuando uno asume una responsabilidad y sobre todo de esta envergadura donde vamos a pisar bastantes callos, entonces tenemos que demostrar desprendimiento en cuanto al tiempo. Yo sí pediría que yo reviso mi agenda y la próxima semana es un poco complicada y si hay necesidad de trabajar incluso sábado no hay ningún problema. Porque salud se maneja por redes, por regiones, estamos hablando de gobiernos regionales y son más de 1.800 distritos, o sea, no es cosa fácil y hay que hacer un plan de trabajo definitivamente. Entonces yo pediría en todo caso mi propuesta que sean en las tardes donde ya no hay comisiones prácticamente, porque las comisiones son a partir de las 4 de la última creo y se iría a partir de las 5 de la tarde más tranquilos y tenemos que demostrar de hecho desprendimiento. Acá no hay horarios cuando se trabaja. Así que en ese sentido es mi propuesta de que puede ser cualquier día de semana o interdiario pero que sea a partir de las 5, así no tenemos ya ninguna justificación para después estar mandando oficios de que no puedo asistir porque estoy en tal comisión. Eso no lo haces. Bueno, no sé si estaría bien también decirles compañeros en todo caso como dice el congresista Riola no han venido todas las personas que deberían estar. Si pueden hacerme llegar en todo caso a mi correo o a mi agenda los horarios en que ustedes pudieran estar libres viendo su agenda como dice el congresista Riola y para poder determinar el horario y el día, ¿les parece? Ya que no están las son 4 las 8 personas que deberían estar solamente hay 6 cosas que también daríamos tiempo para que los demás integrantes puedan asistir. Son 9. Perdón, 9. Correcto, congresista. Correcto, congresista. Bueno, entonces si no hay más propuestas para horarios les parece entonces que me hagan llegar cada asistente y cada congresista a mi agenda a mi horario a mi correo por favor sus propuestas de horario para poder coordinar un día y la fecha. Ya que esta semana yo como todo el mundo sabe si tenemos el pleno estamos también con comisiones y algunos van a viajar. Correcto, congresista. Muy bien. No habiendo asunto que tratar doy por concluida la sesión y solicito la aprobación del acta con dispensa de su lectura para la ejecución de los acuerdos adoptados. Aprobado. Bueno, siendo las siendo las 10 y 20 del día jueves se levanta la sesión hasta la próxima coordinación de la fecha. ¿Sí? Gracias compañeros. Gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días a cada uno de ustedes. Igual.